Vete, ya no actúes así. ¿Qué estoy haciendo, papá? Lo único que estás haciendo es alterarte más, entiende, hijo. Estabas bien la semana pasada. Ve afuera y camina por ahí. Relájate. Está bien. ¿Qué es lo que haré si salgo, papá? ¿Queda alguien a quien yo no haya lastimado aún? Por favor, no hables así. Papá, los doctores acaban de operarme el cerebro. Tú lo recuerdas, ¿no es verdad? Sabes que no pude hacer todas esas maldades solo por el tumor. Es imposible. Dile a los doctores que busquen en mi cuerpo, de pies a cabeza. Ellos entraron justo por mi oreja y se salieron sin buscar más. Mientras más lastimo a mis amigos, más tumores se encontrarán. Estoy 100% seguro de que aquí hay algo más. ¿Seguro? Y yo estoy seguro como padre que te revisaron completamente. Por suerte, no hay otro tumor. Vamos, sal de la cama. Oye, papá. Mira, solo dame una semana. Tal vez tú creas que soy solo un humano que tenía un tumor en la cabeza y causó todas las maldades posibles por lo que había ahí. Espera, espera. Después de todo, no soy un humano, papá. Yo soy el diablo. Me he convertido en el diablo. No eres el diablo. Solo eres mi hijo y creo que eres inevitablemente tonto. ¿Qué no fueron tus amigos al hospital? Ellos hicieron una visita formal, papá. ¿Dónde están ahora? No hay nadie llamando, ya nadie viene, a nadie le importa. Mira, si conozco a tus amigos, sé que ellos entenderán y te perdonarán. Ayaz será el primero en perdonarte, ya verás. ¿Ayaz? ¿Ayaz dices? Ah, Ayaz. ¿Cómo estás? Necesito pedirte algo, hijo. Está bien, ¿qué necesitas? Mira, Mete está muy mal. No sale de su habitación. Se va a volver loco por la vergüenza. Yo lo veo muy mal, de verdad. Él siente que ahora no puede verlos a la cara. Tengo miedo de que se lastime o haga alguna tontería. Porque todas estas cosas le causan un dolor impresionante. Por favor, ayuda a mi hijo. Sí, entiendo, Bulent. No te preocupes, ahora voy para allá. Ay, Ayaz, ayúdame. Está atorado y no puede salir. Chicos, me acaba de hablar Bulent. Mete no está nada bien. ¿Qué quieres decir con que no está bien? ¿Acaso está en el hospital otra vez o qué? No, no debes preocuparte. Supongo que está sufriendo por lo que hicimos con él. Está deprimido, no sale de su habitación, no sabe cómo vernos a la cara. Su papá, su papá tiene miedo de que haga alguna locura. Necesita ayuda. Pues, todos merecen una segunda oportunidad en esta vida. Es cierto, aunque esa persona sea meté. ¿Acaso dije adelante? ¿Acaso? ¿Acaso? Papá te llamó, ¿verdad? Ya logré burlar a la muerte esta vez. Puedes hacer lo que quieras. Colpéame, si quieres. O puedes insultarme. Es tu derecho. Hazlo. Estuve pensando en esas cosas las veces que fui a verte al hospital, pero no pude hacerlo. ¿Y... ¿Por qué? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo podría hacerlo? A ver, tú dímelo. Sé que no sabes, pero ya he hablado con tu doctor. Me explicó tu condición. Dice que si el cerebro cambia, nosotros cambiamos también. No estabas consciente cuando hiciste todo eso. Ahora dices que te golpeé o te insulte, pero ese no eres tú, meté. ¿Qué no se te ocurre decir otra cosa? Aún viendo que estoy aquí, después de todo, ese no eres tú. Solo eres un gran nerd. No creo que sea posible. Así que soy un nerd, ¿verdad? ¿Recuerdas el día en que nos conocimos, amigo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Yo. Eres un nerd. Yo llegué primero, yo. ¿Qué es lo que estás diciendo tú, rapero? Estabas en la tienda y además, yo llegué primero. Supongo que eres nuevo en este barrio. Pues solo déjame decirte algo. No nos gusta que los graciosos como tú se metan con nosotros, amigo. ¿Graciosos como yo? Eso escuchaste, ¿no? Es justo lo que dije. ¿Qué es lo que te pasa? Pues, ¿qué te pasa a ti? Eso dije. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti, eh? Tú dime. ¿Qué te pasa a ti, amigo? ¿Cuántas cosas hemos vivido juntos, amigo? Todo lo que hemos pasado, nuestra vida y hasta nuestros estilos, cambiaron al mismo tiempo. Digo, tú y yo vivimos muchas cosas hermosas, pero yo lo eché a perder. Haré lo mejor porque yo respeto todo aquello hermoso que vivimos para olvidar lo último. ¿Lo dices en serio? Algo cambió en tu cerebro. Te bloquea los canales, amigo. ¿Qué se supone que deba hacer con eso? No puedo ni contar la historia de mi vida sin mencionar tu nombre. Amigo. ¿Mete? ¿Mmm? ¿Qué asquerosidad es esa que está en tus calzones? ¿Es un plátano? Ya dime, ¿es un plátano? No lo es. Mi papá lo compró y además es de él. El del laio... Lilo laio. Liar. Lo.